Bueno, los materiales que necesitamos para polarizar una ventana son polarizado al 0.5 según la medida de la ventana. O sea, el grado es 0.5, es la opacidad del polarizado. Bisturí, espátula de espuma o de goma o de plástico. Cualquiera de estas tres nos pueden servir. Pueden usar, por ejemplo, solo la de plástico o también solo la de goma o la de espuma. Jabón líquido. Rociador. Bueno, para polarizar necesitamos una mezcla más o menos así de agua. Y a esa mezcla de agua en el rociador le echamos dos góticas de jabón líquido. Y esa es la mezcla que necesitamos para pegar el polarizado. Bueno, ahora vamos a ver cómo se pega. Bueno, ¿dónde se consiguen estos materiales? Bueno, lo que es el polarizado, las espátulas y el bisturí. Pues esto se puede conseguir donde venden lujos para carros, donde venden accesorios para carros, calcomanías, todo eso. Y el bisturí se puede conseguir en una papelería. Estos accesorios, el rociador, donde venden artículos para el hogar, todo eso. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer para polarizar un vidrio es que la superficie esté limpia. Con el agua enjabonada echamos en el vidrio y con la espátula de caucho, un trapo, lo limpiamos. Bueno, listo. Bueno, ¿ahora qué sigue? El polarizado lo vamos a poner en el vidrio de forma temporal. Entonces primero echamos el agua con el jabón. Y vamos a poner el polarizado sobre esta superficie jabonosa. Pero debemos tener en cuenta de que el polarizado debe quedar hacia el lado de la ventana. Y la protección que tiene el polarizado debe quedar para este lado. Esa protección se la vamos a quitar para que quede expuesto el adhesivo del polarizado y así echarle el jabón. Bueno, esto no se quita normalmente como se quita una calcomanía. Este es más complejo. Para quitar el protector de este hay que hacerle con los dientes. Le hacemos con los dientes hasta de tal forma que veamos el polarizado y el protector. Entonces como vemos el protector está para este lado. Entonces procedemos a montar la película. Encima de la superficie es jabonosa. Lo acomodamos bien. Y con el bisturí recortamos esta parte que sobra acá. Bueno, ahora vamos a proceder a quitar la protección. Quitamos la protección. Echamos un poquito de champú acá. Y vamos quitando la protección. Entonces vamos quitando la protección. La quitamos toda. Ahora vamos a echar el champú en la agua jabonosa sobre toda la superficie del polarizado. Le echamos sobre toda la superficie donde está el adhesivo. Recordemos que ya habíamos echado champú sobre la superficie del vidrio. Ahora vamos a voltear el polarizado para que el adhesivo quede hacia el vidrio. Lo asentamos para que quede bien. Listo. Ahí ya quedó sobre el vidrio. Entonces ya así. Ya procedemos a sentar con la espátula. Ya si quiere le hace con la espátula de plástico. O con la espátula de espuma. O sea, yo normalmente cuando recién lo pongo. Primero lo asiento bien así con la mano. Primero lo asiento bien con la mano. Y después le hago con la espátula de espátula de goma. Pero para usar la espátula de goma tenemos que echar champú sobre el polarizado. Entonces ya ahí posemos a sentar. Empezamos por la mitad así. Empezamos a sentar ya espátula hacia abajo. Aquí. 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 volvemos a hacer otra vez para que quede bien asentado vamos a hacer otra vez lo hacemos bien hasta que no quede ninguna burbuja de agua en el polarizado ya después le hago con la espátula de espuma le pueden hacer solo con la de plástico, pero entonces la pasan varias veces hasta que quede sin sin absolutamente nada de de burbujas bueno ahora como vemos quedaron unos odiantes de polarizado acaba por fuera de la ventana, entonces para eso vamos a usar el bisturí y la espátula de plástico, entonces apoyamos sobre el borde de la ventana y vamos cortando los pedazos que sobran y vamos cortando los pedazos que sobran con la espátula y el bisturí y lo mismo hacemos con todos los bordes bueno entonces como vemos ya ahí quedó instalado el polarizado ya recorte todos los sobrantes cuando recorten los sobrantes hagan con mucho cuidado que no vayan a romper toda la película que hacerlo con delicadeza también pasar la espátula varias veces hasta que ya no haya nada de burbujas de jabón eso puede en cuestión de un día ya está seco, eso ya con el sol ya seca ya se adhiere completamente al adhesivo inclusive cuando uno lo remueve cuando ya está viejo ya no lo quiere en la ventana eso se adhiere muy fuerte no cree que con el jabón eso no pega pero eso es lo adhesivo que tiene se adhiere con mucha fuerza este es un material pues muy económico un metro cincuenta por un metro vale 5 dólares eso equivale más o menos a 15 mil pesos colombianos es un método barato de polarizar la ventana las ventanas y pues esto filtra mucho la luz del sol y por ejemplo de adentro hacia afuera de afuera hacia adentro la gente no ve nada estando pues de día la gente no ve nada es un después es un buen elemento en las ventanas bueno espero que les haya servido este tutorial de cómo polarizar una ventana gracias